Estamos con Claudia Agüero, nutricionista, que siempre tiene la gentileza de estar con nosotros. Buenos días. A ver, el tema de los alimentos que ayudan a la concentración. Primero, cogemos la pregunta de Cintia, el tema del pescado. ¿Ayuda también el pescado para el tema de la concentración en nuestros niños? Efectivamente. El pescado tiene dos elementos muy importantes. El omega-3, que es un tipo de grasa saludable, y el zinc, que es un mineral. Ambos actúan a nivel del sistema nervioso, ayudando a tener una mejor concentración. Así que ahora que nuestros niños han empezado clases, que coman pescado, mamis, papis, porque justamente nos van a ayudar a poder tener este beneficio para poder rendir mejor en las clases. Por ejemplo, en el almuerzo es un clásico, ¿no? Pero en el desayuno también lo podemos preparar, se lo podemos dar también, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, así como utilizamos las conservas de pescado, podemos utilizar el propio pescadito que ya hemos comprado en casa, ponerlo en el pancito, o por qué no utilizarlo de repente con papitas ancochadas, tantas variedades papas que tenemos. Y la preparación, ¿algo que nos puedas recomendar puntualmente en el pescado? ¿Algo en particular o no? Sí, bueno, preferible hacer un pescado sancochado o un pescado al vapor, o por ejemplo, como los clásicos, ¿no? Un sudadito. Te decía eso porque ya sabía que me ibas a decir que frituras no, frituras mejor no. Sí, la tarde de evitar, la tarde de evitar. Perfecto, sancochadito, al vapor, algo suavecito. Claro, ¿no? Una sopita o, por ejemplo, como te comentaba, un sudado, que también es un plato típico peruano, también va bastante bien. Sí, buenísimo. Bien, Claudia, y como siempre nos has traído aquí una mesa bastante colorida, bastante rica también y sobre todo nutritiva, ¿no? Así que, a ver, coméntanos y danos las bondades de cada uno de estos productos que has traído para ayudarnos a la concentración. Claro que sí. Vamos a empezar por aquí, que tenemos un pancito con sangrecita. Está rica, el tradicional pancito con sangrecita, está rico. Para empezar bien la mañana puede ser también para los niños en la lonchera, incluso, o para nosotros los adultos para empezar bien la mañana. La sangrecita tiene bastantes proteínas de absorción, muy buena para el cuerpo, y además tiene hierro. Ajá, hay que saber que el hierro nos ayuda a prevenir la anemia. Nuestro país es un país que sufre de anemia, sobre todo a los menores de 5 años, y esto afecta el desarrollo del cerebro y, por lo tanto, hace que los pequeños, en vez de tener una buena concentración, estén con sueño y no puedan entender muy bien las clases. Oye, eso que has tocado es fundamental, ¿no? Y siempre hay que impulsar aquí también, por supuesto, porque hay que levantar ese nivel de la hemoglobina, combatir la anemia, porque en los últimos años hemos tenido niveles realmente desastrosos, ¿no? Y sobre todo con los pequeñitos más chiquitos, de 0 a 3 años. Los más chiquititos. Y el problema es que esto baja el coeficiente intelectual. Un niño con anemia es un niño que no está desarrollando bien su cerebro. Entonces, es muy importante incluirle la sangrecita. Una sola cucharada de sangrecita le va a aportar al niño el hierro de todo el día. Imagínate. Y la preparación así como la has traído, ¿sí? Sí, aquí puede ser salteadito en la sartén, por ejemplo, puede ser sancochado. Realmente tenemos muchas preparaciones. Puede ser también, hay otras como un mousse de sangrecita, queque de sangrecita. Realmente hay bastante variedad de formas de preparar. Y ahí se esconde el saborcito también para que los niños a veces no protesten mucho. Sí, como es oscurito, piensan que es chocolate. Sí, sí. Que sí, se puede poner. Es que con eso también se llama la atención de los niños, ¿no? Los colores también les llaman la atención. Es muy importante los colores para que el niño, incentivarlo, el niño que coma saludable. E involucrarlo también y explicarlo. Nuestro niño es un momento inteligente y nosotros le decimos, come sangrecita porque te va a ser más fuerte, más alto, ¿no? Más inteligente, el niño lo va a comer. Y vas a tener más concentración. Exacto. Perfecto. ¿Qué más a ver Claudia? Muéstranos. Tenemos aquí también una variedad grande de frutas, sobre todo las mandarinas que tienen vitamina C. La vitamina C también nos ayuda a tener buena concentración. Y un alcance, ahora que está haciendo bastante calor en la transpiración, nosotros perdemos bastantes vitaminas y minerales. Entonces, ¿cómo las recuperamos? Comiendo frutas. Una de ellas, las mandarinas. Y la mandarina es muy práctica. También la podemos poner en la lonchera. Eso. Si estoy apurada, de repente, ¿no? De repente llegas apurada al canal. También. Tu mandarina y ya está. Buen dato. Voy a traer mi mandarina. Claro que sí. Y aparte que por el tamaño es súper fácil de llevar también. Súper fácil. No incomoda en nada. No incomoda. En la mochila, en la cartera y ya está. Es una de las frutas realmente que son más ricas también y nutritivas. Sí, dulcecitas. Muy bien. En el caso de la manzana, que también es muy importante. La manzana, lo práctico de ella es que tiene bastante fibra. Y ahora, hoy en día, que muchos sufrimos de repente de ansiedad, nos ayuda justamente a masticarla bastante, ¿no? Y esta fibra nos ayuda a combatir la ansiedad, a poder bajar esas ganas de repente de comer algo más. Y además que tiene dulcecito, ¿no? Y la coloración, en este caso una manzana roja, va a tener también otro tipo de vitaminas como el licopeno, que nos va a ayudar también a la prevención de ciertas enfermedades, ¿no? Así que es muy buena la manzana. O sea, claro, hay manzanas también verdes, ¿no? Pero la característica en este caso es la roja. La rojita, sí. Porque se dice que la manzana es una de las frutas más completas, ¿no? Sí, realmente sí, porque tiene las vitaminas, minerales, agua también, que es necesario para no deshidratarnos y fibra. Así que es muy completa. Perfecto. A ver, seguimos avanzando. Vamos por el otro platito. Por acá. Aquí tenemos la palta. Deliciosa. A quien no le gusta la palta, ¿no? Por supuesto. Para el pan con palta, una ensalada con palta o simplemente, en muchos casos, por ejemplo, mis pacientes lo comen con cucharita, media mañana, media tarde, con un poquito de sal y ya está. Perfecto. La palta tiene grasa saludable que también nos va a ayudar a la concentración. Justamente, ¿por qué? Porque esta grasita saludable ayuda a mejorar el sistema nervioso. En el caso de los niños, papis menores de 5 años, necesitamos que agreguen grasa saludable a sus comidas. No hablamos del famoso aceite, ¿no? Agregar el aceite, sino acompañar por ahí desde los 6 mesesitos con un trocito de palta y vamos a ver la diferencia. Muy bueno. Mira tú. Y yo sé, por ejemplo, por el tema del COVID, también tuve acceso, por ejemplo, a algunas dietas o recomendaciones alimenticias, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que recomendaban mucho el tema de la palta para reforzar también el sistema inmunológico, ¿no? Sí, realmente sí. Lo bueno es por el tema que te comentaba de la grasa saludable. Ayuda a combatir lo que se domina grasa mala, dañina en nuestro cuerpo, ¿no? Además que también tiene buena cantidad de calorías necesarias en el caso de personas que han pasado por el COVID-19 para poder recuperarse más rápido, por decirlo así. ¿Y qué le dices, por ejemplo, se generan algunos mitos en torno a la palta puntualmente? Que no se puede comer mucho porque ya comienzas, se puede generar también algo de sobrepeso. ¿Eso es cierto o es un mito? Todo depende de la cantidad, pero hablemos, ¿no? Si es una palta al día, no haría mal. No hay problema. Si fuera más, de repente 10 paltas, no habría problema. Ahora yo podría ser, pero una palta al día realmente no habría problema. Ajá, perfecto. Y a ver, ¿qué más tenemos? Acá tenemos el durazno, que también es otra fruta bastante práctica. Hemos traído frutas prácticas para la lonchera, para el desayuno, para el día a día. Además que duran mucho más que otro tipo de frutas y que no necesitan realmente estar en la refrigeradora. Ahora, por ahí no tengo refrigeradora en casa, no habría ningún problema. Es, es otro punto fundamental, ¿no? Vemos que esta fruta tiene otro tipo de coloración. Quiere decir que tiene otro tipo de elementos. Va a tener beta carotenos por su coloración, naranja, amarilla, ¿no? Y además tiene también bastante fibra. Esta fruta además también tiene pocas calorías, menos calorías incluso que otras frutas como las que hemos visto ahora. Entonces, por ahí si además mi pequeño de repente tiene obesidad o de repente uno mismo está buscando perder peso, podemos introducir esta fruta en nuestra alimentación sin problema. Claudia, ¿y en ese caso, por ejemplo, el durazno recomiendas que sea básicamente así, de esa forma, o sea, en crudo, fruta a fruta, o también se puede preparar, digamos, una compota, una cosita, una mazamorrita, también, o pierde ya la capacidad, el poder nutricional. En realidad sí disminuye el poder nutricional si hablamos de las vitaminas y minerales que se van a perder en la cocción por el calor, pero igual lo podemos utilizar, por ejemplo, como también un dulce saludable, ¿no? Por ahí una compotita para nuestros pequeños sin ponerle azúcar, igual está bastante bien. Claro, que a muchos niños les encanta, ¿no? Claro, es bastante agradable, es muy bueno. Entonces también, aprobado. También es válido, aprobado. Claudia, lo ha probado. He aprobado. Y para cerrar, a ver... Uy, esta es una de mis frutas favoritas, la granadilla. ¿Por qué? La granadilla tiene doble fibra, una fibra soluble e insoluble. Esta gomita que tiene por dentro es la soluble y las semillitas la insoluble. Esto que nos va a ayudar a tener una muy buena digestión. En nuestros pequeños, la mayoría sufre de estreñimiento, constipación. Les va a ayudar porque, ojo, personas que sufren de estreñimiento, personas que no absorben nutrientes. Así que es importante esto. Y además que tienen muy pocas calorías. Así que si estamos buscando perder peso, bajar grasa ahora que está haciendo calor el verano, podemos también comer granadillas sin ningún problema. Y es muy práctica también de transportar de lleno. Perfecto. Bien. Claudia, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Siempre didáctica, directo, digamos, al grano como se dice. Así que seguramente va a ser aprovechado por todos nuestros clientes. Muchas gracias. Y yo encantada de igual poder invitarlos a mi página. Ah, por favor. Ahí en Sara me pueden encontrar como NutriClau AM. Y ahí yo encantada de poder ayudarlos con más tips nutricionales. Gracias, Claudia. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Seguimos con más información con Cintia Garreta. Efectivamente, Lucho, y vamos a presentarles.